En temas de seguridad, siempre contamos con la presencia de la policía municipal cuando ha hecho falta en diferentes momentos, a veces no tan gratos que se pasan en el tema de seguridad, pero que quiero a nombre de la institución hacer un reconocimiento a ese aporte que ha tenido para nuestra institución. Y el día de hoy lo recibimos con mucho gusto en esta Casa de Estudios, que es la Casa de Estudios de los poblanos y las poblanas, y no solamente de los que somos poblanos, sino también de una buena parte de jóvenes que vienen del sudeste del país y ahora ya también de otras zonas geográficas atraídos por la calidad académica de nuestros programas. Sabemos que tenemos en el camino muchas metas a las cuales queremos llegar y que necesitamos obviamente del apoyo y el acompañamiento de los gobiernos en sus diferentes niveles. Y por eso hoy queremos con mucho interés escuchar.